Estoy aquí en el Factor X porque creo que tengo el Factor X desde muy niño. Me gusta componer canciones, vive sin mi amor, que soledad sin ti, me estoy enamorando de ti, vuelve junto a mí, enamórame, abrázame muy fuerte, que voy a hacer sin ti. Fuera de la música, a mí me gusta mucho escribir telenovelas y hacer libretos. He escrito mujer ajena, mujer vividora, como te amo, como toda mujer, ilusionados. Me gustaría que Marbel o Andrea fueran las protagonistas de mi telenovela, por ejemplo, de mujer ajena. El papel de Andrea sería lógicamente la protagonista y el papel de Marbel sería antagonista, o sea, la veríamos como una villana. ¿Qué protagonistas va a haber o en quién se inspira? No sé, mi imaginación sería Marbel, o ustedes también. Pero un momento, Marbel, ¿cuál de todas, mujer de la calle, mujer ajena? ¿Cómo así que mujer de la calle? ¿Cómo así que mujer de la calle? ¿Cuál es la que fue inspirada de Marbel? Mujer ajena. ¿Y quién sería el protagonista para mí? Por ejemplo, Gabriel, ¿qué hace también protagonista? Claro. ¿Y qué mujer? ¿Te imaginas? Y él sería mi amante. O sea, así, sería como la... Sí. Bueno, en bala, en bala, vale. En la costa del Pacífico, se baila las siete bailas, de mí te a candela, y mí te a candela. Y móvete más, y móvete más, y móvete más, con las siete pa. Que su protagonista de novela opine, Marbel. Ay, por favor. Yo compongo también bala. Edwin, déjate que en tu comentario defiende tu papel en la novela. Señor. No, Edwin, mira. Mira, Edwin. Desafortunadamente no. Yo compongo también. No. Puedo cantarle otra canción, ahí yo compongo. No me hagan esto. Mire que esto puede ser la puerta para mi vida. Yo creo que el problema de hoy está en el baile. Ayúdenme. Y en el canto. Y yo compongo. Y en la actitud. Y chao. No hay nada que hacer. Edwin, mira, yo creo que definitivamente lo tuyo no es la música. Ay, Dios. Mucha suerte con las novelas. Y mucha suerte en general. Sí, la vaina va a estar por el a la novela. Ay, don Gaviria, déjeme cantarle la canción por amarte así. Me gusta hablar del folklor, pero yo compongo mucho, ¿verdad? Edwin, mira, no te desgastes más y no sufras por esto. Que esto no es una maldad. Simplemente estamos siendo honestos con lo que el programa necesita. De verdad. Mucha suerte con todo, pero es un no. Y tú jodiendolo y riéndote. Por eso es que lloró. No, ya. Yo, yo, me parece que ya de viejo que ya Marben no va a protagonizar. Ese man te va a sacar de la novela ya. Ok, pues siga adelante. Pero eso es un comienzo. Esto es un comienzo, papá. Hágale. Ya tú tienes un patrón. Pero siga adelante. ¿Hay algo que cueste? Pasar en un salón. Eso cueste. No sé, tengo mucho dolor. Mucha tristeza. Yo quería estar con ustedes. Mientras unos lloran, otros lloran.